Hola amigos, saludos desde la India, espero esté muy bien, le mando fuerte abrazo desde la India. Espero que amigos se hayan vacunado, no sé, pues depende de su gusto con qué vacunas se vacunaron. Pero bueno, aquí en la India ya sabemos que el procesamiento de vacunación, vaccination drive, va un poquito lento, pero bueno, creo que nos hemos vacunado como 30% en toda la India. Y amigos, otra cosa les quiero compartir, hace unos días me escribió una mujer argentina, me dijo que Deepak, ¿sabes? Felicidades, me vacuné con la vacuna de la India, pueden imaginar, tuve hasta lágrimas en mi ojo, me encantó mucho, la verdad. Lo que ella me dijo, ella dice que a ella le encanta la India mucho y ha viajado por la India muchas veces. Así que amigos, ya saben que primera vacuna del mundo fue inventada, descubierta en la India. Es la vacuna muy buena y muy potente y bueno, nosotros los hindos taníes, los indios, todos nos tenemos que vacunar. Así que amigos, me encantó mucho, pero también me gustaría dar mi opinión sobre estos actores que la verdad que no tienen nada que ver con la India. Lo que muestran, lo que hablan, pues es la mierda lo que ponen en sus películaciones, videos, lo que bailan, ropa, nada. Son totalmente traidores y qué pasa amigo, cuando una actriz de la India que come en la India, que gana en la India, que ya es millonaria, que la gente es muy pobre en la India, pues quitándose las ropas y estando ahí trabajando, actuando. No es heroína, es solamente actriz, que aquí la gente no respetamos, no tenemos respeto para esa gente. Ella se va a Londres y se vacuna ahí y ella sube su foto, su Instagram, tal, 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 ya me vacuné. No entiendo la verdad qué tipo de personas son, nacen en la India y ganan en la India, viven en la India y todo el mundo los ama, los quiere amar. En actualidad nadie los quiere, la verdad. Toda la India la estamos boicoteando totalmente. Es fraude, fake, boycott, mierdabut, por favor amigo, porque qué feo, la verdad, qué traidores, qué traidor a esta mujer que se vacunó con la vacuna americana Pfizer. Pueden imaginar la vacuna India que era. Bueno, utilizando tanto dinero que ellos tienen nada más, no, tienen más dinero, la verdad, que no merecen este dinero, no, no sé, la verdad, India es un país de pobre, no, una persona que rinde triste y también puede pagar 300 rupias, pero somos 1.400 millones de habitantes, pueden imaginar. Así que estos ganan muchísimo, pero nosotros no vamos a respetarlo. Es la gente, fraude, fake, que no debe de pasar así, la verdad, está muy mal. Comenten debajo del video y qué piensan amigos.